La reina Letizia lo da todo al rojo para la muestra más picante de Pablo Picasso. La propuesta favorita de su guardarropa con la que no se equivoca nunca. El rojo es uno de los colores predilectos y es una de sus apuestas seguras. El estilismo de la reina Letizia, 51 años, volvió a llamar la atención. La reina de España siempre impresiona por sus looks, no solo por sus modelos o colores, sino también por su acertada política de reciclar los trajes y repetirlos en varias ocasiones como ocurrió recientemente. Si hay un tono muy destacado en el guardarropa de la reina de España es el rojo y ella tiene a su disposición varias propuestas de vestuarios en este llamativo color. Un reciente evento en el que participó, en compañía del rey Felipe, fue el escenario ideal para tomar de nuevo uno de los tantos atuendos de tipo casual y muy, lookbook, con los que cuenta. Se trató de su asistencia a la inauguración de la exposición, Picasso 1906. La gran transformación, que se realizó en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Para esta cita se lució con un traje de taller rojo de la diseñadora Carolina Herrera. La propuesta de vestir de la reina Letizia tuvo un matiz muy ejecutivo. Consistió en un blazer entallado con un pantalón del mismo tono en corte recto e incorporó una blusa plisada. En cuanto a su calzado usó un color nude que, según la revista Mujer Hoy, son de la firma italiana Patricia Pepe. Este mismo vestuario lo utilizó durante una audiencia en el Palacio de Zarzuela, solo que en aquella oportunidad le sumó un top lencero de color blanco y escote en pico. En cuanto a los atuendos en este mismo color, destacan muchos. Letizia incluso tiene una propuesta muy similar solo que con el pantalón acampanado con abertura y además con un blazer que incorpora una especie de chaleco en el mismo color. Otro ejemplo, fue su traje de chaqueta y pantalón rojo que usó el día del partido final de la Copa Mundial Femenina.